¿Qué hermoso, distinguido hermano Tacneño, que usted a través de estas revistas se ha dirigido a la niñez? Esto es digno de admirar, digno de saludar. Nosotros como municipio hemos reconocido a varios escritores y compositores, pero usted es lo más importante porque está dirigido a la niñez. Muchas gracias hermano Tacneño. Me siento muy honrado, muy honestamente emocionado por este reconocimiento, por mis libros de Supermat y su amigo Inti, ya que me ha dado grandes sorpresas. Es una ceremonia obviamente inolvidable, una ceremonia de mucho afecto, mucho cariño en los recibo, con la humildad de los casos, porque su vida cae porque Dios ha hecho poder llegar.